Hola, desde hace mucho tiempo aquí en el canal hemos estado pensando en cómo hacer de una manera más respetuosa un vídeo cuando una celebridad muere. Como saben, el enfoque principal del canal siempre ha sido hacer varios vídeos biográficos informativos sobre varias celebridades. La mayoría de las veces tratamos de hacer vídeos entretenidos para nuestra audiencia, en donde les contamos cosas que tal vez no sabían sobre las celebridades, pero en circunstancias más serias se convierten nuestra responsabilidad contar la historia de una manera mucho más respetuosa, mientras se transmite un mensaje más grande. El domingo 31 de marzo el rapero nominado al Grammy Nipsey Hussle fue asesinado a tiros afuera de su tienda de ropa. Tenía solo 33 años, pero Nipsey Hussle era mucho más que un rapero. Era un filántropo, participaba activamente en la reducción de la violencia de pandillas en su comunidad, al cuestionar constantemente los altos índices de homicidios y encarcelamientos, además de ser un símbolo de esperanza y éxito para quienes provenían de circunstancias similares. También empezó una iniciativa de arte en su vecindario llamado Destination Crenshaw, que será una experiencia de arte al aire libre de dos kilómetros que celebra la cultura negra en Los Ángeles. En resumen, Nipsey Hussle usó su plataforma para inspirar a otros a ser la mejor versión de ellos mismos. Es por eso que la noticia de su muerte a manos de la violencia armada es devastadora para muchos. No ha pasado un año completo desde la muerte de XXX Tentacion, que murió en circunstancias similares. Pero no podemos olvidar que hay miles de muertes relacionadas con armas en los Estados Unidos cada año. Estas innumerables víctimas de armas no tienen la misma exposición mediática, por lo que tragedias como Nipsey Hussle o X solo sirven para resaltar el problema y buscar soluciones a este. Por eso es tan importante hablar de esta historia de manera responsable. Este video no se centrará en las controversias que pueden haber rodeado su nombre. Se trata de tomar el liderazgo de Nipsey Hussle y convertir a esta plataforma en algo más positivo, por lo que no estaremos publicando anuncios en este video. Tampoco mandaré saludos ni responderé preguntas, ya que solo buscamos compartir el legado que este gran rapero está dejando atrás. Espero que ustedes también vean este video como un homenaje y una celebración de su vida. Gracias y comencemos. El nombre real de Nipsey Hussle es Hermios Ashkedham y nació en Los Ángeles, California, el 15 de agosto de 1985. Hace unos años descubrió que su nombre significa Dios subirá. Cita a Crenshaw y Slauson como el lugar que lo creó, también conocido como Rolling Sixties. Su madre nació y se creó en Los Ángeles, mientras que su padre es descendiente de Eritrea. Sus padres se separaron cuando Nipsey tenía solo 3 o 4 años, así que creció con su hermano y fue criado por su madre, tío y abuela. En 2004, Nipsey viajó a África y Europa con su hermano y su padre durante 3 meses para explorar las raíces de su familia. Su padre nació en África Oriental, por lo que fue ahí donde Nipsey se encontró con su abuela y sus primos por primera vez. Él decía que el viaje realmente le dio una mejor comprensión de donde viene y le diría a Complex, crecí en su hogar, el de mi madre, en mis años de formación. Pero a medida que crecía, mi papá trató de involucrarme con la cultura contándome las historias de conflicto entre Etiopía y Eritrea, cómo llegó a Estados Unidos y sobre nuestra familia allá. A Nipsey siempre le interesó la música, escuchar la radio, los CDs y comprar revistas Source. Cuando comenzó a raper escuchaba un álbum de Snoop o Dre y completaba diferentes palabras sobre sus ritmos, pero cuando tenía 12 años ya estaba buscando ritmos originales. A los 13 años su madre se enteró de un programa de Watts Towers en Los Ángeles donde le daban a los niños tiempo en un estudio gratis, lo que lo ayudó a grabar sus propios proyectos tiempo después. Nipsey tomó su nombre artístico del comediante y actor Nipsey Russell. Su madre pagaba sus cosas, pero Nipsey quería encontrar la manera de comprar sus propios zapatos y ropa nueva y bonita. Así es que cuando tenía alrededor de 14 años comenzó a trabajar duro. En la secundaria jugó básquetbol un poco, pero sus calificaciones no fueron lo suficientemente buenas como para continuar con el deporte. En una entrevista de 2010 con Parley Mack, Nipsey dijo que su madre se volvió a casar, pero que no le tenía mucho cariño a su nuevo padrastro. De modo que cuando tenía 14 años estaba solo y diría Me mudé con mi abuela por un rato, luego por mi cuenta. A los 15 a 16 comencé a meterme en el gangbanging y la vida de la calle, pero mis mamás siempre hacían hincapié en la escuela y la educación. Ella me encarceló y solo era un hombre negro en Estados Unidos que estaba en las calles a una edad temprana. Los Ángeles es un lugar real, estuve expuesto a todo, asesinos, drogadictos, policías, cárceles, política en el barrio, tenía un asiento de primera fila para todo. A los 15 años se convirtió en miembro de los scripts de Rolling Sixties y afirmaba haber ganado cientos de miles de dólares por eso antes de hacer un solo dólar con la música. Pero alrededor de esa misma edad, Nipsey fue expulsado de la preparatoria Alexander Hamilton, por un presunto robo del laboratorio de computación de la escuela. Nipsey le dijo a Complex que no lo hizo, pero que todavía estaba obligado a asistir a un programa de campo de entretenimiento a través del departamento de menores de Linux Sheriff. Después de que lo echaran de la escuela y asistiera a ese programa, todavía quería obtener una educación, así es que a los 15 años tomó clases en una universidad comunitaria en West LA, donde disfrutó de estudiar inglés, psicología y filosofía y plasmaba estos aprendizajes en su música. Estaba obteniendo buenas calificaciones en la universidad a pesar de su edad. Incluso mi profesor de inglés me dijo ¿Estás plagiando esta mierda? Tienes 15 años y estás citando a Platón en tus ensayos. ¿Qué está pasando? Y yo estaba como, no, solo me gusta. Eventualmente abandonó la universidad comunitaria para dedicarse a la música de tiempo completo. Su objetivo con la música era dar una actualización sobre lo que pasaba en Los Ángeles para las personas que solo entendían lo que estaba sucediendo en la ciudad cuando Pac y Snoop estaban surgiendo. Pero una vez que se dio cuenta de que el estilo de vida que estaba viviendo solo iba a terminar de una o varias maneras, decidió salirse del juego de pandillas y comenzó a ahorrar su dinero para trabajar en la música. Vendió todos sus autos, todas sus joyas y realmente invirtió en su oficio. Compró Pro Tools, una computadora Apple y un equipo de estudio de grabación para que realmente pudiera concentrarse en crear libremente en un nivel alto. Durante ese tiempo estaba tratando de gastar solo $20 dólares al día y guardaba el resto para su música. Los $20 dólares los dividí así, $10 para la marihuana y $10 para comer algo. Nipsey lanzó su primer mixtape Slauson Boy Vol. 1 en 2005, que luego se convertiría en el nombre de su propio sello discográfico. Una vez que estableció Slauson Boy Records, negoció un acuerdo de distribución para él mismo cuando solo tenía 18 años de edad. Claramente Nipsey mostró signos de ser un empresario exitoso desde una edad temprana. En 2007 también interpretó un pequeño papel en el cortometraje I Tried de Van Thugs & Harmony. Nipsey continuaría trabajando arduamente vendiendo sus mixtapes en el maletero de su auto y hacía su propio marketing callejero. Su carrera como actor continuó apareciendo en la película The Wrath of Cain con Bing Rams en 2010. Bing escuchó el mixtape de Nipsey en un vuelo hacia Sudáfrica en el iPod de su hijastra, quien solo tenía la música de Lil Wayne y Nipsey en ese momento. Fue alrededor de esta época que su nombre comenzó a sonar en Los Ángeles. Y la noticia de su movimiento llegó hasta la cárcel donde un tipo llamado Big U estaba cumpliendo una sentencia de 25 años. Big U solía manejar a Corrupt y se conectó con Snoop. Escuchó la música de Nipsey y después de cumplir 13 años de su sentencia, salió y comenzó a manejar la carrera de Nipsey. Llevaron su música a todos los principales sellos discográficos, pero le dijo a Complex que, aunque les gustara la música, los sellos siempre recibían una llamada donde les decían, sí, ellos son de los 60s, ese es Big U, es otro Shook, no lo hagas. Y me imagino que con la reputación que tenía Shook Knight, la mayoría de las personas no querían lidiar con, supuestamente, otro hombre así. Hussle también pasó algún tiempo en la cárcel del condado durante un par de meses en Los Ángeles, después de que allanaron su tienda de ropa. Él había empezado a vender su mercancía con el nombre Crenshaw y dijo que dado que habría 50 hombres afuera de la tienda, la policía sospechó de la actividad que se estaba llevando a cabo en el estacionamiento. Nipsey pondría todo su dinero en su estudio para que fuera de primera clase. El 17 de noviembre de 2006, la policía también hallanó su estudio basándose en una investigación que estaban realizando de su hermano. Y en ese momento, el estudio tenía alrededor de $100,000 a $200,000 dólares en equipo. Regresó a su punto de partida y sintió que no tenía nada. Pero poco tiempo después de salir de la cárcel del condado, firmó un acuerdo con Cinematic Music Group a través de Sony y Epic Records. John Shapiro de Epic escuchó acerca de Nipsey luego de que DJ Fellifel le dijo que Nip era el próximo gran artista de la costa oeste. El acuerdo fue a través de Cinematic Music Group, un sello en el que Nipsey fue en realidad el primer artista en aparecer. Gastó su dinero por adelantado en un abogado y se fue a Jamaica por una semana ya que no podía hacer mucho en Los Ángeles. En 2008 Nipsey lanzó dos mixtapes, Bullets Ain't Got No Name volúmenes 1 y 2 y la segunda cinta en realidad contó con un beat de Kanye West para la canción All For The Doe. Su primer single debut fue llamado Hustle In The House. El single comenzó a sonar en LA radio pero Nipsey dijo que también había mucha gente quejándose de que estaba promoviendo la cultura de pandillas, por lo que algunas estaciones dejarían de promoverlo. Justo después del lanzamiento de Sofarcon, Nipsey apareció en la canción Killers de Drake. Incluso pueden encontrar un tweet viejo donde Drake dice, Nipsey Hustle es el más duro. Los dos se reunieron años más tarde para el video musical Going Bad de Meek. También participó en el álbum Malice and Wonderland de Snoop Dogg en la canción Upside Down junto con otro nativo de Los Ángeles, Problem. Al principio muchas personas pensaron que Nipsey era primo o sobrino de Snoop Dogg, debido a su sonido, forma de hablar y apariencias similares. Snoop incluso quería que Nipsey lo interpretara en Straight Out of Compton, pero Hustle se negó porque quería llenar su propio camino. Hablando de Snoop, Nipsey le dijo a Complex en una entrevista de 2010, Snoop no me pidió que firmara con él, no pedía ningún porcentaje, no pedía dinero y más o menos simplemente tomó su visibilidad y su celebridad y firmó y habló muy bien de mí, en lugar de ser como, oh a la mierda este joven. Siempre están hablando de que él les recuerda a mí, así que respeto a Snoop incluso poniendo a un lado la música, solo como un hombre. The Game también fue alguien que lo firmaría en la radio Power 106 e incluso lo llevó a su gira mundial LAX. Nipsey también apareció en la versión de 2010 de We Are The World For IT que también contó con un joven Justin Bieber dando su voz para dirigir la canción. Ese mismo año también fue seleccionado para formar parte de la lista de Freshmen de Double XL junto a artistas como J Cole y Wiz Khalifa. Estaba planeando lanzar su álbum debut de estudio con el sello en 2010, pero más tarde ese año Nipsey y sus sellos se separarían debido a diferencias creativas y fundó su propio sello, All Money In. Lanzó su primer proyecto después de convertirse en un artista independiente y lo llamó The Marathon y siguió con The Marathon Continues. Aunque se rumoraba que firmaría con Maybach Music de Rick Ross, nunca terminó firmando un contrato oficial y continuó moviéndose de manera independiente. Nipsey les dijo a los fans que la tercera parte de su serie Marathon se llamaría The Marathon 3, Victory Lab, pero si conocen el resto de la historia el álbum no saldría de inmediato. En 2013 dijo que Victory Lab sería su álbum debut, pero en cambio su próximo lanzamiento sería un mixtape titulado Crenshaw. El proyecto se vendería como copias físicas y paquetes que incluían autógrafos, un boleto para un concierto privado, mercancía y conocer a Nipsey por 100 dólares cada uno y sólo saldrían mil copias en total. La campaña se llamó Proud to Pay y se comercializó con el apoyo de artistas independientes en los que los fanáticos del rap realmente creen. Y bueno, tenía un fan en Hub porque Jay-Z compró mil copias del álbum. Y si estoy haciendo el cálculo correcto entonces sólo con las compras de Jay-Z, Nipsey ganó 10 mil dólares e hizo 100 mil vendiendo las mil copias, una de las cuales fue recogida por una dama llamada Lauren London, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Utilizó el dinero para financiar su etiqueta All Money In, manteniéndose fiel al nombre. Le dijo a Karen Seville que el título de Crenshaw era una palabra que podría representar quién soy, es una base para quién soy, una base para mi personalidad y mi historia. Es donde tuvo lugar. En 2016 fundó The Marathon Agency junto con sus socios comerciales Karen Seville, Jorge Peniche y Steve-O, pero no el de Jackass. Su tienda de ropa Marathon también ha hecho cosas realmente innovadoras, incluida la creación de una tienda digital inteligente. Él le da crédito a su hermano por la idea de comenzar una tienda de ropa en primer lugar. Nipsey lanzó el mixtape Mailbox Money en 2014 y continuó trabajando en su álbum debut. Siguiendo su formato vendió 60 copias de su mixtape a mil dólares cada una. Ese mismo año comenzó una relación con la actriz Lauren London y aunque postearon una declaración pública sobre la separación, desde entonces fueron fotografiados juntos admitiendo su relación con el público y más o menos hace una semana incluso aparecieron en un video de GQ en donde Lauren le hizo 30 preguntas a Nipsey. Juntos tienen un hijo llamado Cross que nació el 31 de agosto de 2016 y él tiene una hija llamada Emani de una relación anterior. En 2018 anunció una asociación conjunta con Atlantic para lanzar su debut en el sello y después de 5 años el mundo finalmente recibió Victory Lap. Y déjenme decirles que no decepcionó, el álbum vendió más de 50 mil copias la primera semana. Y aterrizó en el número 4 de las listas Billboard 200. También fue recientemente nominado a Best Rap Album en los Grammy y aunque no ganó, el álbum recibió un gran reconocimiento por parte de muchos críticos y fanáticos del rap que lo llamaron el álbum de rap del año. Fuera de la música, Nipsey había hecho grandes movimientos para devolverle a la comunidad de la que provenía. Su marca y tienda de ropa Marathon fue inaugurada en 2017, ubicada en Slauson Avenue, en la misma área en la que creció. Lamentablemente fue aquí donde el domingo 31 de marzo, alrededor de las 3.25 de la tarde, Nipsey Hussle recibió varios disparos y más tarde fallecería a causa de las heridas después de ser trasladado al hospital. El mundo del hip hop y entretenimiento fue a las redes sociales a compartir su dolor simultáneamente. El impacto de la música de este hombre, la filantropía y el arte se escuchó en los memoriales que se llevaron a cabo en todo el área de Los Ángeles. En los últimos años, Nipsey Hussle había hecho todo lo posible para convertir su experiencia pasada y su nueva notoriedad en un medio para retribuir a su comunidad. Al momento de esta grabación, la policía ha publicado el nombre y la identidad del hombre que creen que es su asesino. Esperamos que este caso se resuelva lo más rápido posible y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familiares. Nipsey Hussle no solo será recordado como un gran artista, sino que también será una inspiración para aquellos que buscan mejorar su vida. Y en lugar de las despedidas habituales, dejaré que Nipsey cierre este video con un mensaje que resuena con nosotros y esperemos que también resuene con ustedes. Bye. We so logical and we so driven by logic and so driven by facts that sometimes we can't move without facts. But if you got trust in your gut and you got trust in your instinct and you learn that as you grow older and you mature that, sometimes you don't need facts. You can just go off your gut and how you feel about things. Damn. You know what I mean? So just being confident in I don't need confirmation. If I feel it, I trust how I feel. I know my intentions is pure. My instincts is like connection to a higher understanding. You don't need the facts all the time. Just go off how you feel. And so I think that I've learned to listen to my gut and my instincts more and be confident in making decisions off of that.